Historia de la Pedagogía, sección 42. Tercera parte, del Renacimiento a Kant. 1. Renacimiento y Humanismo. 1. La Aurora del Mundo Moderno. 2. Humanismo y Renacimiento. 3. Los Orígenes del Humanismo. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Bisalbergi. 3. Del Renacimiento a Kant. 1. Renacimiento y Humanismo. 1. La Aurora del Mundo Moderno. En el primer capítulo de la primera parte hicimos un intento por identificar la característica más saliente de la civilización grecolatina respecto de las otras, las orientales, previamente mencionadas. 4. Esa característica la reconocimos en el hecho de que la civilización grecorromana fue la primera y única que logró realizar formas de libre convivencia democrática. 5. Griegos y romanos educaban conscientemente en el hombre la capacidad de constituirse en miembro autónomo de un Estado fundado en el derecho, donde las cuestiones comunes se discuten con el método de la persuasión racional. 6. No se puede entender ningún otro aspecto de esa cultura si no es en relación con esta característica fundamental. 7. Breve fue, sin embargo, en la época clásica, el florecimiento de la libertad civil. 8. La democracia antigua, limitada sustancialmente a la polis, a la ciudad, se reveló incapaz de resolver los problemas que supone la organización de grandes espacios políticos y económicos. 9. No llegó a morir del todo como ideal, pero dejó de ser una fuerza activa. 10. Se convirtió en tema de ejercicio retórico, o, menos aún, en un recuerdo, en un puro nombre. 11. Los dos grandes universalismos medievales ignoran casi del todo al ciudadano. 11. Solo conocen al súbdito del imperio y al fiel de la iglesia. 11. Sin embargo, iglesia e imperio fueron en la Edad Media dos formidables ideas fuerza merced a las cuales se mantuvo viva una cultura que, sin ellas, 11. Quizá hubiera quedado prisionera de la fragmentación económica y de la involución política de tipo feudal, que reducían el horizonte de la humanidad a poco más de lo que se alcanzaba a ver desde lo alto de un castillo. 12. Los monasterios eran en ese tiempo los más seguros refugios, los religiosos viajaban tanto o más que los mercaderes, y la fe inspiraba a las únicas empresas de la época en tierras lejanas, las cruzadas. 13. Más, no debe olvidarse que el mundo occidental, dominado por esas dos ideas universales de la iglesia y el imperio, 14. No era en realidad, en la época de la primera cruzada, sino una de las zonas relativamente civilizadas de la tierra y no la más floreciente. 14. Cuando, camino de tierra santa, los cruzados pasaban por Constantinopla, quedaban deslumbrados por la vista de los edificios, los monumentos y las riquezas de aquella metrópoli que, comparada con las ciudades más importantes del occidente europeo, parecía revestida de un fabuloso esplendor. 14. Aún más, espléndida que la civilización bizantina, era la civilización árabe, a despecho de los estropicios cometidos por los turcos. 15. Y en la lejana India, como en la inmensa China, expuestas también por siglos y siglos a invasiones bárbaras, de las que a la postre habían resultado siempre victoriosas, la vida cultural y civil no estaba ciertamente menos adelantada que en las costas del Mediterráneo o el Mar Rojo. 16. Incluso civilizaciones completamente aisladas, como las de los aztecas o los incas, si bien en lo espiritual más toscas que las euroasiáticas, no eran muy inferiores a estas desde el punto de vista económico o tecnológico. 16. En resumen, la historia de la civilización humana avanzaba lentamente, por rutas casi paralelas, en zonas diversas, en muchos casos aisladas por completo las unas de las otras. 17. El occidente europeo no poseía ninguna ventaja evidente sobre las demás civilizaciones del tiempo. Antes bien, podía inclusive aparecer en desventaja. 17. Conviene tener presente este cuadro para mejor comprender la importancia de un proceso que se abre hacia fines del siglo XIV y que, en menos de cuatro siglos, cambia por completo el aspecto de la cultura europea, 18. Haciendo de la civilización occidental una fuerza concentrada e irresistible que, de ahí a poco, irrumpe por todos los caminos de la tierra, supera y domina cuanto obstáculo se le presente y no cede al fin, sino es ante sí misma, 18. Lo que equivale a decir que no retrocede, sino ante pueblos que la han asimilado suficientemente. 18. No es el caso de ponerse a discutir aquí sobre los méritos o los deméritos del colonialismo occidental, que fue con alta frecuencia rapaz, cruel y miopeo. 19. Por fortuna, no representa más que un aspecto de la expansión de la civilización occidental por el mundo. 20. Pero incluso los pueblos que de ésta han conocido sobre todo ese aspecto negativo y que, por lo tanto, tendrían sobradas razones para odiarla, 21. Por lo común, no llevan su xenofobia al extremo de rechazar la cultura de sus colonizadores. 21. Su emancipación se cumple utilizando no sólo las técnicas, sino también, casi siempre, persiguiendo la realización de los valores formulados en Occidente. 22. Independencia nacional, libertad política, justicia social, o sea, progreso civil, económico y cultural. 23. Se trata de valores que estaban ya más o menos presentes en la civilización clásica, pero que sólo la moderna civilización occidental desarrolla 24. Y articula hasta volverlos capaces de penetrar en la realidad, con una eficacia técnica que transforma la paz de la naturaleza 24. Y promueve un tipo de hombre activo, despreocupado, fiado de sus fuerzas y dedicado al progreso. 24. Naturalmente, la génesis de esta nueva mentalidad no fue un hecho repentino y milagroso, sino un proceso relativamente lento 25. Cuyas primeras manifestaciones se advierten ya en pleno medioevo. 25. Tal, la vida asociada e industriosa de los comunes, el surgimiento y desarrollo de las universidades, el delinearse de estados nacionales con un vigoroso poder central favorable a las burguesías urbanas. 26. Humanismo y renacimiento. 27. Hubo, en la evolución de la mentalidad medieval, un momento en el cual muchos hombres de cultura, dieron muestras de haber caído en la cuenta de lo que acaecía, y se pusieron a dirigir con plena conciencia los cambios en acto, asumiendo al propio tiempo una actitud altamente crítica y polémica respecto de la cultura precedente. Tales fueron los humanistas, y humanismo se llamó el nuevo tipo de cultura promovido por ellos. El término trae su origen de la importancia suma que en la formación espiritual del hombre culto se atribuye a las humanae literae, o estudia humanitatis, en cuanto diversos de los estudios teológicos. Se rechaza el ideal medieval de la reductio artium ad theologiam, y se proclama, por el contrario, la autonomía e importancia de las artes, que con todo, no son en un principio otra cosa que las mismas siete disciplinas del trivio y el cuadrillo. Por lo demás, los humanistas no niegan en absoluto los derechos de la religión, son a menudo sinceros creyentes, ni la importancia de una formación religiosa seria. Al contrario, en no pocas ocasiones abogan ellos mismos por esta, en oposición a la superficialidad y tosquedad de la educación religiosa corriente. Sin embargo, los humanistas tienen perfecta conciencia de estar luchando por un ideal de formación humana plena, contra la burda safiedad de la Edad Media, para ellos fielmente representada por la inelegante dureza del latín medieval. Por eso, pregonaban la necesidad de estudiar directamente y con atención a los clásicos, y combatían los manuales escolásticos en que los clérigos habían aprendido por siglos el latín, memorizando feos hexámetros, preceptísticos y edificantes. Combatían asimismo contra las farragosas colecciones medievales de etimologías caprichosas y de noticias subioscientíficas recogidas aquí y allá de varias fuentes, sobre todo clásicas, así como contra las antologías de excepta de autores clásicos y cristianos, contra los sumae y los acopios de cuestiones, para no mencionar los interminables comentarios y los comentarios de los comentarios de sentencias aisladas o de textos de filosofía antigua, vueltos estos las más veces irreconocibles por las deformaciones más o menos involuntarias de los amanuenses que los habían copiado. Desde el fondo de las tenebrae medievales, los humanistas se sentían irresistiblemente atraídos por la luz de la clasicidad griega y latina. Parecerá curioso que los principios de un proceso así de nuevo y revolucionario, como el que llevaría a la mentalidad medieval a desembocar en la mentalidad moderna, se hayan concretado en la forma de una vuelta al pretérito. En realidad, no se trata de un retorno, sino de que el pensamiento clásico y en general la cultura grecorromana, filosofía, poesía, arte y ciencia, aparecen ahora como instrumento de liberación para escapar a las estrechezas del mundo medieval o como un camino hacia un una renovación radical del hombre en su vivir asociado e individual. Salvo contados casos de fanatismo anticuario e imitativo, los humanistas quieren marchar adelante, no volver atrás. Pero para avanzar, hay que salir de las estructuras inmovilistas, de las concepciones antihistóricas de la cultura medieval, cuyo mayor esfuerzo había sido no producir conocimientos nuevos, sino paralizar y fijar en pobres formas cristalizadas el complejo de conocimientos que el mundo clásico había logrado estructurar en los diversos campos del saber. Por lo tanto, había que volver a las fuentes de la cultura y mediante el contacto directo y vitalizador con éstas, cobrar el vigor necesario para una obra cultural que fuese creadora y no pura repetición. Por ello, a la actitud humanística le caracterizan, por un lado, la exigencia filológica de estudiar con cuidado los textos originales, y por el otro, una nueva conciencia histórica, ante la cual el hombre no es ya expresión estática de una especie inmutable, sino progresiva construcción histórica que se cumple mediante el progreso y la educación. Por lo demás, el humanismo no es un momento, sino un momento, o por mejor dicho, un aspecto de ese fenómeno más vasto que denominamos renacimiento. Con este término indicamos no ya un regreso a lo antiguo, sino un conjunto de creaciones originales en el campo artístico-cultural, así como también en los de las costumbres y la política. Es de notar que la palabra tiene un origen religioso. El renacer es el segundo nacimiento del hombre nuevo y espiritual de que hablan el Evangelio de San Juan y las Epístolas de San Pablo, parte 2-1. En la Edad Media la palabra se había utilizado para indicar con ella la espiritualización del hombre, su vuelta a la comunión con Dios, perdida con el pecado de Adán. En el período renacentista la palabra adquiere un sentido terrenal y mundano. Es una renovación del hombre en sus capacidades y sus poderes, en su religión, arte, filosofía y vida asociada. Es la reforma del hombre y su mundo, en el sentido de una vuelta a la forma original. La vía de renacer es el retorno del hombre a sus orígenes históricos, a ese pasado en que ha sabido realizar la mejor forma de sí mismo. No se trata de imitar el pasado. Ciertamente hubo también imitación, pero fue el aspecto inferior e impropio del Renacimiento. De lo que se trata es de entrar en posesión de las posibilidades que el mundo clásico había ofrecido a los hombres y que, desconocidas o ignoradas por la Edad Media, tienen que volver a ser patrimonio de la humanidad. Hay que reanudar la labor de los antiguos. Allí donde los antiguos mismos la interrumpieron, continuarla con igual espíritu para que el hombre recobre la altura de su verdadera naturaleza. Tal es el designio común de los hombres del Renacimiento. Para ellos, la antigüedad clásica es una norma, un ideal de renovación y búsqueda. Norma o ideal que hay que descubrir de nuevo en toda su pureza. De ahí que el Renacimiento haya podido llegar al concepto de la verdad como filia temporis, es decir, del progreso de la historia a través de la cual el hombre refuerza y acrece, sus potencias y merced al cual el hombre moderno, como un pigmeo sobre el hombro de un gigante, puede otear horizontes que los antiguos ignoraron. 3. Los orígenes del humanismo. Más el primero en emplear la imagen del pigmeo sobre el hombro del gigante fue Juan de Salisbury, en plena edad media, dando así un ejemplo de aquellas anticipaciones medievales de las posiciones humanísticas a que nos referíamos antes. No en vano, Juan anunciaba también la corriente empirista que tanta importancia tendría para el pensamiento moderno. Sin embargo, no hay que confundir las iluminaciones geniales y aisladas que no expresan otra cosa que simples veleidades con la efectiva maduración de una cultura nueva y constructiva. También en Dante Alighieri, la idea de renacer tiene un significado religioso, moral y civil, que no se aparta en lo más mínimo de los esquemas caros al medioevo. Sin embargo, aunque la cultura es medieval y escolástica, su obra poética anuncia ciertos aspectos fundamentales del renacimiento. La poesía, la poesía autobiográfica de la Vita Nova, expresa la renovación que sufre el poeta bajo la fuerza espiritualizadora del amor. Merced a esa renovación, el poeta se hace capaz de componer según el dolce estilo novo, el dulce estilo nuevo, es decir, no movido por una fría elaboración doctrinal, sino inspirado por el amor que lo hace hablar como le dicta en el interior del alma. Purgatorio 24, 49 y siguientes. En la comedia, la idea de la renovación se extiende del hombre individual a la humanidad entera y a las instituciones fundamentales, iglesia y estado. La finalidad del viaje de Dante por los reinos del transmundo no se reduce a la salvación del alma del poeta. Dante está vivo y deberá manifestar su visión al regresar entre los vivos, a fin de que los hombres repitan con él su trayecto y al hacerlo se renueven en su compañía. El renacer del mundo contemporáneo. He ahí lo que Dante espera de su obra poética, y ese renacer es una vuelta a los orígenes. La iglesia debe renovarse retornando a la austeridad primitiva según la admonición y el ejemplo de Santo Domingo y San Francisco. El estado debe recordar la paz, la libertad y la justicia, que eran las prerrogativas del imperio de Augusto. Francesco Petrarca, 1304-1374, se desprende ya netamente del mundo medieval. Signo de esta separación es el escrito de Swiss Ipsius, est multorum, ignorantia, que arremete contra la ciencia aristotélica en nombre de la antigua sapiencia romano-cristiana, representada por Cicerón y San Agustín, a quienes Petrarca considera como fundamentalmente de acuerdo entre sí. Aquella ciencia es inútil para el hombre y su salvación, pues el hombre, más que indagar sobre las cosas eternas, tiene el deber de meditar sobre sí mismo, conforme a la exhortación agustiniana. No li foras iré. Pero hay en la personalidad de Petrarca un contraste del que es en sumo grado consciente y que lo sustrae al espíritu de la Edad Media. Es el contraste entre la exigencia del espíritu y de la salvación eterna que quiere al hombre concentrado en sí mismo e indiferente a todo lo exterior y el llamamiento del mundo, de la belleza, del amor, de la gloria. Este contraste forma la trama de su autobiografía, de contentum mundi o secreto, al igual que de su poesía y su vida entera, dividida entre el llamamiento del siglo y la voz de la meditación interior. Es el contraste por él dramáticamente representado cuando canta su amor por Laura, que por un lado lo incita a huir del mundo en busca de soledad y por el otro lo empuja a buscar los honores, la coronación en el Capitolio y la gloria. Pero también Petrarca espera y anuncia el nacimiento de una nueva era. En la canción del espíritu gentile, sin importar a quién lo haya dedicado, espera que Roma sea llamada nuevamente a su antiguo viaje y recobre el pasado esplendor. Roma, mi azar, ancor vela. En su poesía reaparece a menudo el motivo de una vuelta a la edad áurea del mundo, es decir, a la edad de la paz y la justicia. Sus obras en latín están esencialmente destinadas a justificar esta esperanza. Petrarca quiere descubrir en los personajes de la antigüedad, ora representándolos poéticamente en el África, ora evocándolos históricamente. De vidis ilustribus. Rerum memorandum libri, aquella humanisas que es la norma y el ideal educativo del hombre. Sin embargo, Petrarca tuvo escasos intereses pedagógicos. Representaba a los maestros como pobres y infelices, incapaces de aspirar a otra cosa. Disuadía a sus amigos de dedicarse a la enseñanza. Ella no obsta para que muchos humanistas posteriores, padres de la nueva educación, se hayan inspirado en su pensamiento.